Queridos amigos, de nuevo nos encontramos en este querido canal para dar inicio a nuestro programa En la voz de adulto mayor por canal UDB San Clemente Con nuestro querido amigo Clemente Sarabia Y mi amiga Carlina Janas Todos los martes de 5 a 6 de la tarde trataremos de ser la mejor compañía posible Especialmente para los adultos mayores como lo dice el nombre del espacio Gracias por ver el video